Y Speedtrap He stay cheq Chequeando el Mic La fiesta que está buena Y no hay que parar Sí Hola gente ¿Cómo están? Somos DILLASTIC Y venimos con un nuevo video de reacción Vamos con Diabo Perciut acá Y qué personaje Haciendo bien Bien Dos muy buenos cantantes Sí Con Una amplitud Tonal Sí Dis makes aس title lo cascotearon un rato, pero por un cover que hizo, pero a mi la verdad es que me gusta, que personaje también lo cascotearon pero no quita que sea un cantante impresionante, dos grandes cantantes, pero a veces vos podes pifiar, que me importa, por una vez que no podes ser impecable todo el día. Pasa que son todos, María Marta Serrani, son todos brillantes, no conoce nadie, son todos Pavarotti, son todos bonas, son bonas, son bonitas, dos artistas de primer nivel y dos cantantes brillantes para mi, así que bueno, vamos a verlo. Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé, hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte, dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted. Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted. De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuantos tragos te tomas, siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas. Quiero estar con vos, y que estás lo primero que chove al amanecer, mamita como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder. Venimos también esta soledad, pasemos tiempos de calidad, como pasamos volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar. El cielo yo te podría bajar, pero eso no serviría de nada, porque vos bebé sos una estrella, una mujer tan bella como ya no hay. Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted. Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted. De monte grande para el mundo, pa' mi gente, este party no termina. No, 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 no ¡Suscríbete! La playo es linda, la última. El último continuará. ¡Oh! Empezaba. Ya pensé que era... ¡Era pedo querida! ¡Claro! La verdad que es un hitazo por dos temas. Por dos cosas. Por un lado, porque es un hitazo. ¿Cómo lo estamos pensando? Muy bueno, muy bueno. Y aparte, me doy cuenta porque lo escuché en 20 lugares. Ahora que lo escucho, digo, lo escuché super, lo escuché en el gimnasio, lo escuché cuando iba caminando por acá, lo escuché por todos lados. Entonces te das cuenta que es un hitazo. Te lo mandan por todos lados. Digo, esto lo escuché. ¡Claro! ¿Dónde estaba? La verdad que este mazo, las voces, impresionantes, las melodías que van jugando, cómo va tirando Tiago la melodía, de pronto qué personaje te la sube. Obviamente está armado para que destaquen las voces. Está muy suave. Claro, todo lo que es la melodía, la percus, está suave, la participación, no hay casi viento, la participación de teclados solamente... Cuando vuelves en cerro. Claro. Bueno, hay un momento que está en cerro bajo. Y ellos cantando, no hay nada más. Si hay algún efectito, no hay mucho nada. Era un solo de San Cerro. Entonces, había momentos que era hiper minimalista. Estaban muy poquitas cosas. ¿Por qué? Porque las voces de ellos destacaban. Y estaba muy bien. Por eso cuando decíamos que son buenos cantantes, ¡Son buenos cantantes! No hay con qué darle a los muchachos esto. A mí me gustó mucho, tengo que decir que no me sorprendió porque ya lo había escuchado. Entonces, digo, ¡Ah! Era esto. Claro. Era este tema. Y la verdad que es re pegadiza. Me lo di eso. Lo escuchaba una o dos veces y cuando te levantás a la mañana lo tenés acá. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Por eso es hitazo. Impecable. Felicitaciones. Así es, bueno, gente. Si les gustó, ponle like, suscríbanse al canal, campanita, le veáis a los nuevos videos que vamos subiendo. Comenten lo que quieran. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!